citan a debate de control político al comisionado de paz danilo rueda deberá responder por crisis en los diálogos con el n y disidencia de las faras el responsable de los procesos de paz entre el gobierno y los grupos armados ilegales deberá acudir al legislativo para contarles a los citantes en que van los diálogos con estas estructuras delictivas para el martes 7 de noviembre de 2023 se llevará a cabo en la comisión de derechos humanos de la cámara de representantes el debate de control político al alto comisionado para la paz danilo rueda convocado por un grupo de congresistas de los partidos de posición para que entregue explicaciones sobre el avance de los procesos de paz que se adelanta por parte del gobierno con las organizaciones ilegales rueda deberá compadecer desde las 7 y 30 de la mañana del martes 7 de noviembre de 2023 en las instalaciones de la comisión luego de que el miembro del ejecutivo fuera citado por los representantes jose jaime uscategui y katerin guinao junto con germán roso óscar rodrigo campo john jairo bonzález orlando castillo norman david bañol héctor fuella luis miguel lópez y jenica sujeín acosta así lo confirmó en sumisiva a la presidente de la comisión la representante susana gómez más conocida como susana boreal en un documento en el que se precisó que la situación busca conocer los avances en las negociaciones adelantadas por el gobierno con el ejército de liberación nacional el n como también las acciones resueltas en el proceso de implementación de la paz total en el territorio padre la comisión está compuesta por 15 miembros en la cámara y 10 miembros en el senado y tiene como la defensa de los derechos humanos en las comunidades cuyas garantías sean vulneradas por actores armados al igual que la vigilancia y control las autoridades de verdad por el respeto de los derechos humanos y la celebración de audiencias especiales en las que se puedan exponer temas de interés para la sociedad situación llegó en el peor momento para el acto comisionado para la paz el debate control político a ni la rueda se efectuará en medio del ambiente de crispación en el país por el secuestro de luis manuel díaz padre futbolista del liverpool fútbol club y la selección colombia luis díaz ocurrido el 28 de octubre de 2023 en zona rural del municipio de barrancas guajira luego de nueve días el progenitor del atacante de la tricolor aún no ha sido liberado mané mi papá es un trabajador incansable nuestro pilar en la familia y está secuestrado cada segundo cada minuto crece nuestra angustia mi padre mis hermanos y yo estamos desesperados angustiados y sin palabras para describir lo que estamos sintiendo este sufrimiento sólo termina cuando nos tengamos de vuelta en casa expresó días en un comunicado de prensa como también de la suspensión del proceso de negociación por parte del estado mayor central de mc de las disidencias de la par tras el episodio ocurrido en el corregimiento plateado de algeria o cauca en donde fueron secuestrados cerca de 200 militares por parte de miembros de este grupo al margen de la ley quienes ejercieron presión sobre los habitantes de la zona para retener a los uniformados desde hoy domingo 5 de noviembre declaramos suspendida la mesa de diálogos y la agenda pactada ante el gobierno y las pdp iniciaremos un proceso de consulta interna con nuestra comisión de diálogo invitamos al gobierno nacional a hacer lo mismo el cese al juego bilateral se mantiene como lo hemos pactado por el bien de colombia esperamos podamos superar esta crisis dijo en la mc rueda que lleva 15 meses en el cargo ha sido cuestionado por su cercanía con las estructuras criminales que operan en el territorio nacional pese a que una de sus funciones es establecer negociaciones que lleguen al fin del conflicto en días pasados también afrontó una fuerte controversia revelar que sostuvo encuentros con luciano marín alias iván márquez que se encontraría en territorio colombiano esta revelación ocasiona una dura respuesta del fiscal general praxis carbosa que lo citó a declarar por este suceso